El brillo oscuro de la corona es el que me hubiese llamado para una cita, creo que le hubiese dejado la corona ahí y me iba para el tocuyo. O a terminar mi carrera o sabrá Dios qué iba a hacer. ¿Y por qué crees tú que entonces las otras chicas sí contestaron el llamado de los Mel? Bueno, pero es que ya son responsables de lo que hacen. O sea, cada mujer llega donde quiere llegar. Gracias a Dios, nosotros las mujeres tenemos la ventaja ante todo de decir sí o no. Cuando tú eres Miss Venezuela, tú firmas un contrato y tú dices tú tienes que ser venezolana. Y el más importante es que dices tú tienes que tener mayor de 18 años. O sea, que eres responsable también de tus actos. O sea, que ya tú eres mayor de edad. Ya tú tienes que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, Marían, pero fíjate algo. Todo esto coincide con la salida del Zar de la Belleza después de unos tantos años en la organización Miss Venezuela, donde era ícono en nuestro país, donde era el responsable de tantas coronas universales. Pero un día nos levantamos con la noticia en las redes sociales de que el Zar postea esto que estamos viendo en pantalla. Realicé muchos sueños, traje muchos triunfos y alegría a una nación. Hoy decido retirarme de la presidencia de la organización Miss Venezuela por la puerta grande, por la misma puerta que entré hace casi 40 años de la mano de mi gran amigo Gustavo Cisneros. Continuaré luchando y trabajando por un país mejor de la mano de Dios y de todos ustedes. Mil gracias por tantas alegrías. Con la etiqueta Miss Venezuela nos seguiremos viendo. Después que salió esta renuncia del Zar de la Belleza a la luz pública, empezó esta batalla en las redes sociales. Muchos han dicho, Prince, que es una estrategia de la misma organización del Miss Venezuela, entonces, para acabar con la imagen de Osmel Sousa y recuperar otro tipo de organización, otros jefes. ¿O qué crees tú que pasó ahí? Yo pienso que lo primero que hay que aprender es a diferenciar lo que es la organización Miss Venezuela y quién es el señor Osmel Sousa. Yo acá no me voy a poner de buenecito, ni hacer complacencias de nadie, ni que Venezuela entera me diga por tuit, ni que me diga por Instagram todo lo que me quiera decir, porque Venezuela lo sabe, que yo con él no tengo muy buenas relaciones. Sin embargo, para decir las cosas y para decir la verdad, uno tiene que tener prueba de lo que dice y cuidarse de las cosas. Algo muy claro que tenemos que tener, la organización Miss Venezuela es la dueña del Miss Venezuela, no el señor Osmel Sousa. Que los venezolanos tienen ese concepto metidos en la cabeza, eso es muy raro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo siempre he dicho que los valores son cosas importantes que nos tienen que enseñar en nuestro hogar y en nuestra casa. Que te lo enseña tu papá, que te lo enseña tu mamá. Cuando tienes una mamá que te da amor y te dice, hijo, los valores, el respeto, la lealtad, el ahorro. Desde chiquitico, de hecho, son clases que se veían hasta en formación ciudadana. ¿Pero no crees que la situación económica de Venezuela, a lo mejor estas niñas se sienten inclinadas? No, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque desde la niña rica que come caviar, hasta el niño que come una arepa, que son deliciosas, por demás, ¿ok? Siempre en casa te van a decir, respeta, no traiciones, no robes, siempre te lo van a decir. ¿Qué pasa acá? Acá lo que hay es un problema de traición, una traición que le ha hecho el señor Osmel Sousa a Benevisión y a la organización Miss Venezuela. ¿Por qué? Porque durante toda esta semana está corriendo, y cosa que ya yo sabía, que ya yo sabía, porque era mi canal el objetivo, que en ese caso era Globovisión, a donde iba a ir él si obtenía la franquicia de Miss Universo, él trató de negociar la franquicia de Miss Universo para Osmel Sousa y no para la organización Miss Venezuela. La organización Miss Venezuela se enteró de todo esto, de todo esto, y pues tomó cartas en el asunto. Es por eso que sí, de verdad, hubo un litigio legal, sí hubo abogados, déjame terminar, en donde Benevisión salió favorecido gracias al derecho a tener la primera opción, porque en este país, cuando tú contratas con alguien y tienes tantos años trabajando con esa persona, se debe pasar un comunicado donde decirte, óyeme bien, tengo ganas de hacer negocio con otra empresa, pero tú tienes el derecho preferente, ¿renuncias a esto o no? Si yo te digo que no, se da paso a que otra organización pueda hacer negocio conmigo. Eso no pasó con Benevisión, y es por eso que Benevisión sigue y seguirá teniendo los derechos de Miss Universo, cosa que el señor en cuestión quiso quitarle a la planta televisiva. Entonces la pregunta es, ¿de quién es Miss Venezuela? De Benevisión, no del señor Osmel Sousa. ¿Qué pasa aquí? Yo he leído por allí múltiples cosas que se le quiere dañar la imagen. No, señores, yo pienso que el que traiciona a quien te dio de comer o a quien te hizo tu carrera durante 40 años, tú no eres una persona de fiel. ¿Será esto cierto o no? Porque yo siempre he dicho, como se lo decía a Franklin, ¿quién tiene nuestros secretos? Nuestro estilista, nuestro maquillador y nuestro asistente. Por eso tenemos vía Sky al asistente de Osmel Sousa, que está en estos momentos en Venezuela. Hola, José. ¿Cómo estás, Kerlin? Bueno, súper agradecido contigo por este contacto. Como ya lo decía, fuiste asistente de Osmel Sousa por un cierto tiempo, José. Pero tú también tienes algunos secretos que develar. Osmel Sousa estaba negociando el Miss Universo, estaba negociando transmitir la lección de la chica más bella de nuestro país en otra planta televisiva. ¿Por qué renuncias tú también a la organización Miss Venezuela al mismo tiempo que sale todo este escándalo en las redes sociales y que el zar de la belleza, después de 40 años, le dice adiós a Benevisión y al Miss Venezuela? Bueno, Kerlin, primero, gracias por el contacto. Eres el primer medio y creo que es el único con el que voy a conversar. Yo, en cuanto a la negociación, la supuesta negociación de Osmel con la franquicia de Miss Universo, eso no tengo nada que decir al respecto. Te digo, en cuanto a mí, sí estuve de casi dos años y algunos meses al lado del señor Osmel Sousa, persona que para mí tiene valores y méritos importantes para una nación más allá que haya, según algunas opiniones que son completamente válidas, según un traicionado o no a una organización. Solamente que no sabemos las goteras de la casa, no sabemos las goteras internas de la casa a veces. Entonces, es muy fácil a veces hablar desde el punto de vista externo. Pero bueno, somos personalidades públicas. José, hago una pausa. No sabemos las goteras internas, o sea, que tú podrías asegurar que todo esto que está saliendo en la prensa tiene una posibilidad de ser cierta? O sea, que si había goteras dentro de Miss Venezuela. ¿En cuanto a qué? ¿Ciertos en cuanto a qué? ¿En cuanto a lo que ha salido de prostitución, corrupción? No, 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 yo no me refiero a nada de eso. Digo, de repente, los problemas que pudieron haber existido internos en cuanto a comunicaciones y tomas de decisiones, decisiones, formalmente. En cuanto a este tema del trata de blancas y este tipo de cosas, respeto muchísimo a todas las personas involucradas. Me parece, honestamente, una avejación a la mujer, a cualquier cantidad de cosas, pero los respeto de todo punto de vista. Lo que me parece un poco, que no entiendo, es que si en algún momento de su vida se sintieron agredidas, sexual o cualquier tipo de cosas, y si tus valores están bien infundados, yo creo que ninguna de este tipo de cosas pudieron haberte... O sea, primero, no lo pudiste haber aceptado, no tuviste que haber denunciado, comentado, para que no le pase a otra persona. Soy fiel creyente que de los errores se comunican para que no se repitan en otras personas. Así lo hago y así lo he manifestado por siempre con mi educación, mi corta educación que tengo. José, ¿por qué renuncias a Miss Venezuela? ¿Por qué renuncias a Miss Venezuela? Bueno, ya que me lo estás preguntando, Carlita, lo voy a decir. Yo no renuncio voluntariamente. Me hicieron el despido. Me pidieron, por favor, el cargo, ya que mi cargo, pues, llamado aquí en Venezuela 99, y mi jefe directo, el señor Osmel, que aún lo es, es importante recalcarlo, no estaba ejerciendo sus funciones, yo decidí de una manera completamente voluntaria, aceptar, porque yo no he tenido ningún tipo de problemas ni con este trabajo, ni con ninguno de los anteriores, y de verdad que siempre he salido por la puerta grande. Y bueno, nada, yo me senté con las personas encargadas y conversamos y listo, no hubo ningún problema, una cuestión de dos días, yo salí por completo de la organización Miss Venezuela sin ningún tipo de problemas y con grandes amigos adentro, de verdad que no tengo nada que decir. Otra cosa que te quiero aprovechar de decir, que le escuché que tienes a Marian por ahí, ¿Marian está ahí? Sí, aquí está Marian. Te mando un beso, mi amor. Igualmente. Mira, otra cosa que te lo puede decir Marian, que puede dar fe de su año de reinado, cualquier situación. Porque es tan seca, Marian, no le más beso. ¿Qué ocultas, Marian? No, nada. ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Entre quién? Nada. No, ya que a Marian le pasamos un poquito de agua a Marian, teníamos un poquito de sed aquí en el estudio. José, continuamos contigo. Variante puede decir que su año completo de reinado lo manejó 100% en comunicación, tanto con el señor Osmel, como con la señora Yonema y conmigo, y cualquier irregularidad, no siendo estas de las que se hablan, cualquier irregularidad, cualquiera, vamos a hablar desde el punto de vista de una clase o de cualquier cosa con el horario, siempre lo comunicó y siempre estuvo 100% en comunicación directa con la organización y con la quinta. O sea, lo que te quiero decir con esto es que siempre las personas... José, ya para que Marian quiere decir algo. Claro, todo eso depende de la Miss, no de la organización Miss Venezuela. Porque muchas veces a mí me llevaban a pauta a las 5 de la mañana y la pauta era a las 11. O sea, también es de la Miss Venezuela. Porque hay muchas Miss Venezuelas con comportamiento totalmente distinto a los míos. Y ustedes están claros que mi fama de niña repugnante, de niña de casa, fue por mi carácter tan correcto que había en la organización Miss Venezuela, porque yo no les iba a permitir hacer conmigo lo que ustedes quisieran. Que realmente era mi punto y realmente... Tienes razón. Tienes razón completamente, Marian, de lo que dices. Lo que te quiero decir con esto es que... O sea, hay comunicación de alguna u otra manera. Si... O sea, pasó tanto tiempo para estas candidatas, exreinas, algunas ganadoras, otros intentos de ganadoras, porque también escuché a una que fue a una cita, le pidieron ir a una cita en un sitio y encontró a una persona desnuda. Sí, de hecho, es un video que está circulando en las redes y estaremos mostrando el video. Bueno, José, tenemos que despedirte. Muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, como ya nos comentabas, actualmente sigues trabajando con el zar de la belleza. Queremos conocer más información que está haciendo en estos momentos Osmel Sousa. Gracias por este contacto. Nos vamos a un corte comercial y al regreso seguiremos con el brillo oscuro de la corona con nuestros invitados, Mariana Franklin y Julio César, que nos van a develar algo que ustedes ni se imaginan. Al regreso les tenemos toda la verdad. Gracias. 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 Gracias.